¡Ay no! ¡Qué delicia! Lo va a poner mi árbol de Navidad. Es una Liz Pereira. Es una Liz Pereira. Y acá tenemos las agujas. A ver si nos besamos después de tanto tiempo. ¡Esa! Yo a ella le agradecí. Yo a ella, a ella le agradecí cuando terminó el reality, sobre todo porque... Pero ella dijo que nunca había recibido ese mensaje. ¿El de disculpas? Sí. Pues se lo envié bien rápido. Ella sí lo leyó. Tres doritos después, en la competencia, mientras estábamos mercando, me dijo ¡Ah! Leí tu mensaje, pero... ¡Sí, no! ¡Ja, ja! Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya, y ya. Pero pues sí, para ella su conciencia está bien decir que yo no le envié ningún mensaje y que nunca le pedí disculpas y nunca agaché mi cabeza porque soy muy mala persona, pues que le siga dando de comer a Colombia, así funciona, está muy bien, que siga haciendo creer a la gente lo que quiera. O sea, yo la puedo mirar a los ojos y eso es lo bonito. ¿Te encanta mirar a todo el mundo a los ojos ahora? ¿Verdad? Sí, me estoy dando cuenta que es que ya es una maña. Yo, yo no, es que... Pero dígame, ¿a dónde la miro? Ahí le puse los ojos. ¿A los ojos? Sí, sí, sí. A los ojos, entonces sí, yo... Yo la puedo mirar siempre, mi amor, divina, preciosa, ya se terminó el juego. Ah, qué bien. Vea pues. Es un juego. Usted tuvo... Pero préstame igual los alfileres, me los llevo. Porque es otro juego. Tengo un dato muy excitante.